Ahora pasamos al segmento de noticias del automovilismo para contarles lo que viene sucediendo hasta el momento. El equipo Nissan está iniciando las prácticas para la nueva temporada del campeonato mundial de Fórmula E en el Diriya. Impulsado por los resultados de la temporada pasada y un aumento de rendimiento que incluyó una victoria y tres podios en las últimas cuatro carreras, los llevó a terminar en segundo lugar en el campeonato de equipos, motivo por el cual los pilotos Sebastián Bohemi y Oliver Rowland están de vuelta al volante luego de su exitosa campaña en la sexta temporada. Una ceremonia en el Gran Teatro de Varsovia, Polonia, que contó con la asistencia de un número limitado de personal senior del equipo Alfa Romeo Racing, Orlen de Fórmula 1. Algunos medios, fanáticos y empleados invitados, se mostró por primera vez el nuevo monoplaza para la temporada 2021 en un momento bastante emotivo. Junto a los pilotos del equipo Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi y el piloto de reserva Robert Kubica entraron a una nueva etapa. Después de un comienzo casi perfecto de la temporada 2021 en el Rally de Monte Carlo el mes pasado, el equipo Toyota Gazoo Racing WRC buscará otro buen resultado en el Rally Ártico de Finlandia este fin de semana. Haciendo su debut en el campeonato mundial de Rally, el evento reemplaza a Rally de Suecia, que fue cancelado como la única prueba pura de invierno de la temporada. El equipo viajará al norte desde su base en el centro de Finlandia con el objetivo de continuar con el sólido récord del Toyota Yaris sobre nieve y hielo, habiendo conseguido tres victorias en Suecia en las últimas cuatro temporadas. Si sigue la racha ganadora, podría ser un año más sobre la nieve. El fabricante británico Lotus ha desvelado un diseño pensado para competir en el campeonato de resistencia en el 2030, que incorpora inspiraciones de un avión de combate. El ER9 ha sido diseñado por Lotus para conmemorar su 40 aniversario mostrando las innovaciones en aerodinámica y los nuevos motores eléctricos.